No hay dolor, ya no sé Me duele pasarte Me duele pañarte No hay verdad No hay dolor, ya no sé Sé que me extrañas Te lo mereces y el dolor Te acompaña Sé que dará en tu corazón Y ahora me llamas Y me dices que no puedes No hay dolor, ya no puedo sentir Ahora es como algo para olvidarte Si un segundo te sale de mi cabeza Por la noche te sueño que mi amor regresa Ahora es como algo para olvidarte Si también te desvivo, ya sonrío Y hace un año si no solo quiso Y me siento en el invierno Diste realidad que no soporto Ya te toco una soga y cama a mi abierto Partida fue la causa de mi corazón Tengo una cosa como un idiota Tengo el alma hecha a trozos Tengo mi corazón llamando arrepentido Pidiéndote perdón por todo lo sucedido A lo mejor de mí ya no quieres saber nada Pido por hacerte tanto daño Quedaré solo y vacío Tú sabes que esto fue un error Olvidar, 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 olvidarme no es la solución Espérame y escucha lentamente Ahora es como algo para olvidarte Ahora es como algo para olvidarte Si un segundo te sale de mi cabeza Tengo la noche que sueño Pero la noche que sueño, pero amor regresa Ahora es como algo para olvidarte Tal vez, si también que te sigo Ya sonrido Más o algo para olvidarte Yo ya no sé Me duele pensarte Me duele extrañarte No hay mal que atrás Tus besos, narices, tu piel Tus ojos, tu forma de ser Y los momentos que vivimos no se olvida Y ahora, nosotros somos Yamal and George Y esta vez junto a, Mia Mont, Millennial Records Ed, la producer Mami vuelve a mí, yo, porque sin ti, yo, no puedo ni vivir Y mucho menos lo que salir, olvidarte Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si ni un segundo te sale de mi cabeza Y volviendo que te sueño que el amor regresa Ahora, ¿cómo hago para olvidarte? Si tanto es que te he sido, que sonrío Y días son años y no son contigo Ya no sé No me estoy de contarte 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 Gracias.